Falta un día para la Titan Tlopic Cuba. El hombro está estropeadísimo. La cabeza... Tengo aquí un USB para poder guardar lo que sea. Pero no nos vamos a quejar de nada, porque estamos aquí en el velódromo. Estamos sacando unos vídeos que tenemos aquí para todo el mes que vais a flipar. Y el de hoy es de los guapos guapos. Entrenador, ¿cómo me ve? Sí, me veo a punto caramelo. Vale, vale. Oiga, esto de aquí hemos estado flipando. Es una auténtica fábrica de campeones. ¿Cuál es el secreto de todo esto? El velódromo surgió en el año 1991 a raíz de los Juegos Panamericanos. Eso para nosotros fue constituida la escuela de ciclismo cubano. De aquí han salido miles de campeones. Podemos decir miles de campeones porque es una fábrica de hacer campeones. Cuba normalmente es una fábrica de hacer campeones y el ciclismo, como tiene un aditamento adicional, que es la bicicleta, el campeón tiene otro valor, tiene un valor más fuerte, más potente. Porque lleva un recurso, lleva una tecnología de punta que no la tenemos. Nosotros nos apoyamos mucho en el recurso humano. O sea, en los entrenadores, en los atletas, en el nivel de dedicación de los atletas, en el nivel de dedicación de los entrenadores, en el nivel de dedicación de los mecánicos. Porque a veces los mecánicos tienen que hacer magias para poder echar a andar una bicicleta. ¿Dónde nos acercamos más? En el corazón, que se entrena con el corazón, que se entrena con dedicación, que se trabaja por amor. Y entonces eso hace un poco que se crezca el resultado deportivo. Y hemos logrado medallistas olímpicos, medallistas mundiales, medallistas en campeonatos panamericanos. Competimos con potencias tan grandes como Estados Unidos, como Canadá, Colombia. Colombia que es el primer nivel en el mundo en el ciclismo de rutas, de pistas, etc. Y tiene un desarrollo marcado. Nosotros, con lo poco que tenemos, estamos ahí huapeando en ese primer nivel. Es David contra Goliat y ustedes ahí lo pelean con más esfuerzo, más dedicación, más corazón, más horas, más todo. Pues estamos aquí en un taller que cada vez, cada cosa que vemos es gota por aquí, gota por aquí y echarse a llorar. La expresión es como unos niños con zapatos nuevos. Bueno, aquí estamos, como unos niños con juguetes antiguos. Esto es de 1960... ¡Sesenta y cuatro! Alemana. Alemana. La madre que me parió. Pero, es que... ¿Y esta? Y esta igual, alemana. ¡Uuuuuh! Estuve en Cuba. Yo dije que esto era del año sesenta. Esta vecina se ha pintado aquí en promedio de dos mil o dos mil veces. Del año sesenta la fecha. Y esto tiene una calcomanía, por eso no tiene nada que ver con la calcomanía. ¿Y esto se lo ha enseñado a Eddie Mertz? A Eddie Mertz se lo enseñé y se quedó flipado. Se quedó, me dijo, no puede ser. Digo, del año sesenta. Y cuando me la vio, que fue como en el 2003 o 2004, que estaba rodando con su jome y todo perfecto. Le digo, increíble. Esto es una pieza de museo, viejo. Ya, ya. Bueno, de hecho, el taller este, prácticamente es un museo de la mecánica. Un museo de la mecánica, miren. Ese taladro tiene más de sesenta años. La piedra está por encima de los cincuenta. El estartor está por encima de los cincuenta años también. Aquí todo lo puede ver que es antiguo. ¿Y todo funciona? Todo funciona. Y tenemos un torno de arriba que es de 1915. Es una antigüedad. Y está ahí con su nombre, ¿eh? ¡Gracias! Deporte es salud, deporte es disciplina, deporte es organización, deporte es usar tiempo libre, deporte es hacer actividades con amor. O sea que el deporte encierra un grupo de conceptos en la vida, valores y valores, conceptos y valores en la vida que te ayuda a desarrollar y además te ayuda a enfrentar la vida en muchos momentos porque te disciplina al ser humano a tener más voluntad, a tener más dedicación, a tener más abnegación y entonces todas esas cosas llevan esfuerzo y esos esfuerzos llevan un resultado y ese resultado se ve en el deporte y por ende le tributa la vida normal. Y cuénteme, esto que tenemos aquí alrededor que también es de otra época, ¿qué es esto y cuánto tiempo lleva aquí? Sí, por ejemplo, mira, estos gimnasios, estos Hércules, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ese Hércules es un Hércules alemán que nosotros lo teníamos cuando estábamos en los equipos nacionales en el Cerro Pelado antes del año 91. Y este es otro Hércules que teníamos también allá en la época. Y lo trajeron para acá. Y lo trajeron para acá. Casi toda la implementación de estas de pesas, de pesas olímpicas, eran de las que nosotros teníamos allá antes en los centros nacionales anteriores, de mudarnos para acá, para el centro de campeonato y las hemos mantenido con otras cosas nuevas que estuvieron. Esto es un museo, ¿eh? Sí, un museo. Pero aquí nos preparamos. Ya, ya. Aquí nos preparamos, aquí se preparan los campeones, pero además no solo esto, aquí se prepara un grupo de atletas también de atletismo. Aquí se preparaba Ana Fidelia Quirogo, aquí se preparó Roberto Rodríguez que era corredor de 800 metros. O sea, un grupo de atletas de otros deportes también que le han servido este gimnasio como preparación. Y actualmente el grupo del equipo de salto y eso, del equipo nacional de atletismo, también se prepara aquí. A seguir fabricando campeones, ¿eh? Así mismo es. Haré una cosa, no lo digas, un día voy a utilizar todos estos trucos y voy a venir aquí un añito a entrenarme y hacer de mí un campeón. A ser un campeón. Venga. Pero tienes. Eso es lo que falta entonces. Alguna cosita hay. Dime una cosita. Algo bueno sacaremos. A ver, venga, vamos para allá. Vamos. Adiós.